Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo, tenemos saliendo mitad de febrero, pues un par de semanas, ¿no? Hace un par de días, por todas las redes sociales, comenzamos a ver una fotografía de la joven cantante Ángela Aguilar, con el compositor mexicano Guzzi Lau. Ángela Aguilar tiene tan solo 18 años de edad, mientras que René Humberto Lau tiene 33. Todos están manejando privados, por error, un close friend de los que tenía yo le tomó un screenshot. Esta fotografía causó demasiado revuelo por todo el internet, ya que muchas personas aseguran que Pepe Aguilar está totalmente en contra de que su hija tenga una relación sentimental, ahorita que su carrera está en el pico más alto. Te digo, empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, ya Ángela conoce a mis papás. Primero, el compositor mexicano puso su cuenta de Instagram en privado, aún así no evitó que hiciera este video. Mientras tanto, Ángela Aguilar no ha dicho nada, absolutamente nada, ni respecto a las imágenes, ni respecto a Guzzi Lau. Todo era privado hasta esto, o sea, hasta el cuchillo screenshot que un amigo tomó. La pregunta que muchísimas personas estuvieron haciendo, Guzzi Lau la respondió mencionando que efectivamente sí, Pepe Aguilar, al igual que toda su familia, saben perfectamente las intenciones que el compositor tiene con la joven, quien canta junto a Cristiano de la canción, dime que me quieres. Yo no sé si es un primo o algo, digo, no es nada malo, un momento muy bonito, pero quieras o no, pues se siente la atención y la confianza. René Humberto platicó que esa imagen la sacaron de un video, y la sacaron totalmente de contexto. Guzzi Lau platicó que en este video él estaba platicando muy tranquilo con Ángela, diciéndole que se le veía una cabezota, que por esto él era muy inteligente. El compositor mexicano dijo que toda esta situación le importa un cacahuate, pero ya cuando se metieron con Angelita Aguilar, aguas, ahí sí hubo contratiempos. Después de que vio todos los señalamientos que se empezaron a hacer en contra de Ángela, fue que él decidió romper el silencio. Lo triste de todo este asunto es que Ángela y Guzzi Lau querían mantener esa relación en privada, que únicamente la conocieran un par de personas. Pero, oh sorpresa, una persona que se quiso pasar de lista, vio la oportunidad perfecta de hacerse famoso, y empezó a circular esta fotografía por todas partes. Si nos ponemos a ver algunos portales de noticias, únicamente sacaron la imagen, diciendo, aquí está el nuevo novio de Ángela Aguilar, ¿qué tipo de fotografías empieza a subir esta jovencita? Andando ya con un hombre mucho mayor que ella. En ningún lado empezaron a decir, saben qué, esta persona tomó la fotografía del Instagram de este chavo, y la empezó a difundir por todos lados, faltándole, por supuesto, el respeto y su privacidad. Por esta razón, Guzzi Lau le quiso hacer frente a todas las especulaciones, sobre todo para parar los señalamientos en contra de Ángela, a quien se ve que en realidad procura mucho. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.